¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Ya hay video nuevo, nuevo video sobre relatos paranormales de taxistas Estos videos los acabo de subir en mi canal nuevo, el que se llama Misterios Jorge Moreno Te recuerdo que en este canal donde me estás viendo ya no estoy subiendo muchos videos Pero en el nuevo canal prácticamente 3 o 4 videos a la semana No olvides suscribirte, aquí también en la caja de comentarios te dejo el enlace Muchas gracias y espero que te gusten estos relatos Gracias por el apoyo de antemano y recuerda suscribirte al nuevo canal Darle click a la campanita para que estés pendiente de los videos Te recuerdo, este canal por el momento no se estarán subiendo muchos videos No va a cerrar, puedes ver todo el historial que tengo de videos Más de 500, obviamente también puedes hacer comentarios Voy a estar pendiente de tus comentarios, tus sugerencias Pero por favor te pido que te suscribas al nuevo canal Muchas gracias jungla paranormal Y espero que les gusten el video que acabo de subir Chéquenlo, está en el nuevo canal Gracias jungla paranormal ¡Suscríbete al canal!